¡Hola amigos de Chachi Guitar! Vamos a imaginar que no habéis tocado un ukelele en vuestra vida y que estáis en casa de un amigo, lo acabáis de comprar, lo que sea y os enfrentéis a vuestro primer contacto con el ukelele pues lo mejor es no arriesgar y tocar solamente esto que os voy a enseñar ¿Por qué? Porque el ukelele está afinado de una manera que todas las puertas al aire es un acorde es un do mayor sexta entonces si utilizamos todas las puertas al aire y luego posiciones con un solo dedo va a sonar bien y así no nos tenemos que complicar en el primer momento en agobiarnos con cómo se pone el re mayor aquí, da igual así que tiramos de esto lo que vamos a hacer es abajo, abajo, arriba, abajo y en intermedias lo paro con esto ahora el rastro de cinco con esto ya quedamos bien, salimos de la complicación o es nuestro primer paso con el ukelele si no sabíamos nada más y luego también es muy divertido yo me suelo llevar el ukelele a casa de amigos enseñarle a la gente ¡Ay, qué gracioso el ukelele! quiero tocar algo no le vas a enseñar posiciones extrañas y esto lo puede tocar prácticamente todo el mundo si tiene un poco de ritmo y ya tenemos diversión y luego a cantar hula hula o hawaiano por el medio y todo el mundo se divierte y nos lo pasamos muy bien ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!